Aquí estoy todo el día esperándolos para que vengan a saludarme, a bendecirlos, a hacerles oración. Vengan, vengan todos, por favor. Aquí los espero. Todavía me queda misa a las tres y media y a las cinco y media. Aquí estoy para saludarlos, bendecirlos. Vengan, vengan, vengan. En Las Vegas, 3844, Meadows Lane, no Meadows Lane, sino Meadows Lane, cerquita del Meadows Mall, no Meadows Mall. Vengan, vengan todos. Ven, Lucy, gracias. Sí, buenas tardes, bienvenidos. Bienvenidos. Sí, que Dios los bendiga. Claro, a eso estoy. Dios los bendiga. ¿Ellos son suyos? No. Sí, ya tenemos muy gratis. Hola. Hola. Tengo estos pelos listos para todos, por favor. Hola. Qué gusto de verlos. Dios los bendiga. No, para nosotros. Sí. Que Dios los bendiga. Tengan bonito domingo. Buenas tardes. Que Dios los bendiga. Gracias por venir. El último día me voy a ir de Chihuahua. Oh, pues, bienvenida. Bienvenida. El café es gratis. Gracias. El café es gratis. Gracias. El café es gratis. Aquí, en la iglesia. Oh, no, no, pues, es un sábado. Ah, no, imposible. Dile que se olvide. Porque yo el sábado estoy relleno aquí. Me encantaría, pero otro día puedo, como viernes. Pásale por hoy. Sí. Sí. Pues, más posibilidad, dependiendo del día. Ah, sí. No, no, no. Ok. Hola. No, no, no. Se te puso feo. Sí. Agua bendita exorcizada por todas las casas. Ok. Sí. Hola. Hola. ¿Son frías? Ven. Ven. Apúrate, apúrate. Sí. Ven. Arre, arre, junten. Sí. 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 Yo las vendí. Marta. Venga, metíganos. Ven, miren, en mi último San Judas grande le pegas un cien. Sí, sí, claro, uno de doscientos. No. Ah, no, ya sé. No seas supersticiosa, cien. ¿Conocés? Sí, con uno de cien, sí, gracias. Con los dos de familiares no pueden estar conmigo. Gracias. Que Dios te bendiga. Te bendiga. Que Dios te bendiga. Que les brinda el dinero. Sí, que les brinda el dinero. Gracias, gracias. Sí. Qué gusto de verte. Te ves fabulosa. ¿De dónde compraste estos lentes? ¿En la tienda de dólares? Eso son... No, se ven padrísimos. Véjame ver. Están bien padres. No, son repas, son de marca. No, son repas. Sí, güey. Pues, sí. No, son repas. No, son repas. Sí. Sí. ¡Hola! ¡Hola! Gracias. Te gusta de verlos. Dios los bendiga. Buenas tardes. Bienvenidas. Dios los bendiga. Gracias por venir. Sí, qué gusto de verlos. Ay, de Guanajuato. No, ahí donde están las mumias. Siempre he querido yo conocer las mumias de Guanajuato. Ahí está una. Gracias. ¡Tienes tías! Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. 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 Si quieres una foto. Ok. ¿Sí? ¿Se tomó? Yo creo que sí. Ok. Yo lo bendiga encima. Claro que sí. Sí. Ok. Sí, que Dios la bendiga. Padre, yo gusto de conocerlo. Vengo desde California. Encantado. Qué lento que le traigo a la Virgen de Guadalupe. Es un rosario de la Virgen de Guadalupe. Oh, guau. Muchas gracias. Y le traigo otra cosa también. Pero déjeme ver dónde está. Qué bonito. Muchas gracias. Miren, esto era cuando empezó Vicente a la fama. Le traje dos tis. Oh, guau. Ah, decente. Sí, de Vicente mi niño. Guau. ¿Son suyos? Mi vecino y mi... Voy a aprender más entonces. Guau. Ay, son mis favoritos aquí. Sí. Ay, muchas gracias. Ahora sí pase. Un abrazo bien fuerte desde aquí. No lo abrazo. ¿Por qué? Porque no soy... ¿Tienes COVID? No, no. Porque no nos impusieron a abrazar a los padres. Ah, ok. Bueno, está bien. Ahora sí quiero que me ponga las manos en mi cabeza. Ok. ¿Todo bien? Para unos escalosíos que me dan muy fuerte. ¿Y tienes el paquete? No, no te voy a ganar la pena. Paquete, te den el paquete. ¿Son tus hijas? Sí, son mis hijas. Ok. ¿Te tratan bien? Ellas son vecinas de Vicente Fernández. Oh. Nacieron ahí. Él está cerca de Tlacomol. Pues sus tierras son cerca de Tlacomol. Ah, ok. Ahora, ahora quiero la bendición para un niño y para otra señora, por favor. Ok. Me lo anoten todo, por favor, ok. Gracias. Sí. Gracias. ¿Dónde está Niciget? Ok. Sí. Hola, Fred. ¿Qué gusto que estás viendo? Sí. ¿Qué haces? ¿Quieren una foto? También vengan. Encantado. Encantado. Bienvenidos. Bienvenidos. Gracias. ¿Qué se llama la tienda? No, es una iglesia. Ah, ok. Pabuloso. Pabuloso. Ah, fabuloso. Encantado. Gracias por venir. Bienvenida. Que Dios la bendiga. ¿Gusta una foto? Ok. Gracias. Que Dios la bendiga. Gracias por venir. Hola. Hola, padre. Encantado. 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 No, no, no. No. Bendito Dios. Bendito Dios. Bendito Dios. Bendito Dios. Bendito Dios. Bendito Dios. Gracias por venir. Quiero ir con mi papacito por... Para reconocer nuestra radio. Ah, ok. Oh, wow. Realmente. ¿Qué? ¿Qué? Qué bien. Qué bien. Qué bien. No, pues qué bien. Qué bien. Gracias a Dios. ¿Quieres una foto? ¿Él te la puede tomar? Sí. ¿Dónde está su cámara? Sí. Sí. ¿Salió? Oh. Gracias. Sí. Que Dios la bendiga. Igualmente. Igualmente. Claro que sí. Claro que sí. Claro que sí. Una foto de mi papá. Gracias. Una foto de mi papá. ¿Qué? ¿Qué? Sí. Bienvenida. Encantado. Encantado. Gracias por venir. ¿Qué? ¿Le puede ser? Claro. ¿Lo venida? ¿Amen? Sí. Claro. Ustedes gusten. Muchas gracias. Dios los bendiga. Gracias por venir. Hola. Bienvenida. Encantado. Buen día. Buen día. Buen día. Buen día. ¿No? No. Mis hijos. Estaban solo en el carro. Gracias. No. 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 Dios lo bendiga. Sí, gracias. Claro. A mí también. A mí también. Ay, salimos bien. Gracias. Emma, Raquel, anote su nombre allá atrás, por favor. Gracias. Claro. Bienvenido. Bienvenido. Gracias. Dios la bendiga. Gracias por venir. Hola, hola. Ay, qué chupo. Hola, hola. Gracias. Hola. ¿Vienes junto? Sí. Deja. Deja. Gracias por venir, que Dios los bendiga, que Dios los bendiga, que Dios los bendiga. Gracias por venir, que Dios los bendiga, que Dios los bendiga, que Dios los bendiga, que Dios los bendiga. Sí, por favor. ¿Tienes mi paquete? Sí, por favor. Yo voy a portar a mi hermana. Hola. Hola. Sí, eres de Rino. ¿Está menos caliente o más caliente? Sí, está menos caliente. Voy a orar por ti, déjame. Allá a Julissa. Él hace un amigo que viene de Chacón. Solo tu amigo. Gracias, Padre. Hola. Bienvenido. Gracias. Bienvenido. Gracias por venir. Sí. Sí, sí, of course. Ahí nos tomamos una ponte. Este rosario es un regalo que me dio una señora. Sí. Están unos encima del altar que yo traía. Aquí a José, ¿él le puede ayudar? Ah, José, ¿te traía aquí? Sí, pero yo lo siento. Gracias. Hola, bienvenido. Hola, bienvenida. 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 Quiero una bendición especial para que desde tres, es todo hace cuatro años que es que yo le voy a estudiar. ¿Tiene el paquete? Sí. Ya, me voy a estudiar. Ok. Nos pitanle a San Juanita. Por favor. Es muy poderosa. Sí, señor. 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 Gracias. 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 Por venido. Hola, bienvenido. Bienvenido, bienvenido. 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 Amén. A todos. Con vete. ¿V woods? No. Oye. Gracias. Mucho gusto conocerlo, tenemos a Atlanta y Oria Muchísimas gracias, aficiones Gracias Gracias Gracias, gracias por estar, hola, te gusto de ver, como siempre, hola, te gusto de ver, encantado, la trajiste Sí, sí, vienes a este Tienes tus albúdicas Sí, a ver Qué bonitas, muy extrañas Qué bonitas son Gracias Gracias por venir Hola, bienvenido Oh, felicidades San Pablo, California Encantado Muchas gracias a sus presentes Muchas gracias, bienvenido 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 Muchas gracias Estoy todos los días aquí Todos los días Muchas gracias Encantado Yo vengo de Rosario Encantado Me regalo de 10 de momento Ah Que me dieron mis hijos Ah, fabuloso Que Dios te bendiga Sí, mucho más, mucho más Sí, lo sigo todos los días Ay, qué bien Ya ¿Tienes mi paquete? Sí, yo lo llevo aquí Ok, muy importante usarlo Ya, Rosario Sí, usen el paquete Ok, gracias a todos Yo los bendiga Exactamente Hola, qué tal Bienvenida Gracias, ya Bienvenida 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 Ay, fabuloso Te siento mal Y yo quiero Oh, te va a ayudar mucho Muchas gracias Sí ¿Puedo traernos unas mismas? Claro Gracias Gracias ¿Foto? ¿Foto? ¿Por qué no saque la foto? Ah, ¿ah? ¿Para el contacto? ¿No puede tomar fotos? Sí, dale, celeste ¿Por qué no saque la foto? Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias A ver si hay gente Que me ve allá Mucho Muchas gracias Saludos a Bakers y tiene mi paquete ¿Los pueden venir? ¿Los pueden venir? ¡Claro! ¿Ya está dentro? ¡Sí, todo! Gracias, mamá ¡Sí, chingues! ¿No? Muchas gracias, padre Saludos y bendiciones para los amigos de Rafa. Hasta luego. Hola, bienvenido. No me haces el recuerdo. ¿Dejaron la información a Melissa? Sí. ¿Se lo presenta? Sí. Claro. La persona... Voy a hacer lo posible. Voy a hacer lo posible. Dios te bendiga. Tengo nuestro teléfono listo, por favor, para la foto. Hola. ¿Qué ves? Un momentito. Qué gusto de verte. Hola, ¿qué me ibas a preguntar al padre? ¿Qué me ibas a preguntar? Sí, la Virgen y la Guadalupe es lo mismo. Es la misma Virgen María. ¿Qué pasó con los dientes? Se te cayeron, pero no los comiste. Ok. Qué bien. Pronto te van a crecer. Tenía esa duda, ¿eh, padre? ¿Mandé? Tenía esa duda y dijo, voy a preguntarle al padre. No, la Virgen y la Guadalupe es lo mismo. Solo hay una Virgen. Ella se cambia la ropa como tú te cambias la ropa. Pero es la misma, nomás se ve diferente. Ok. Yo le dije que la Virgen María es cuando era la mamá del niñito Dios. Y después, cuando ya creció el niñito Dios, se les hizo Jesús, apareció la Virgencita de Guadalupe arriba. Exacto. Ya llevámonos. Perfecto. Ya llevámonos para este mario también. Qué bien. Todo está bendecido. Todo bendecido y exorcizado hasta yo. Ok. Gracias, padre. Me gustó mucho. Gracias, padre. Gracias. Acércate. Venido. Ahora sí. Gracias, oya. Listo. Listo. Está feliz. Fabuloso. Gracias, padre. Hola, padre. Qué gusto de verte. Encantado. Bienvenidos. Bienvenidos. Hola. 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 Muy bien. Después de 18 años, de 90 años, de 18 años. Oh, wow. 18 años llevas que no has ido a una iglesia. Me había ido, pero que no había retomado otra iglesia. Ah. Yo hice el libro por muchos años de tecnología, de tecnología, de la feca, de la vida y de la visa. Ahí me aleja. ¿Que vives aquí? No, yo vivo en Arizona. Oh. Ok. Pero ya no es a ustedes que ya están de vuelta y voy a venir a tocar una iglesia con la iglesia. Oh, sí. Voy a preparar un accidente. Ah, bueno. Yo voy a hacer la aplicación que hicieron. Por algo que aprovechó que me explicaron que tenía que tener permiso para el obispo. Gracias. Muchas gracias. 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 ¿Cuál ciudad en Arizona vives? Ah, es en Arizona. Oh, en esta. Saludos para todos. Si tienes una iglesia. Saludos. Sí. Saludos. Tu hija se llama? Para Ana Lucía. Peter Arriola. ¿Cómo? Peter Arriola. ¿Cómo? Peter Arriola. Hola. Hola. Felicidades. 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 El olor es el padre. Muchas gracias. Bienvenido. 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 Bien, claro. Venimos de Arkansas. Encantado. Bienvenido. La foto, por favor. Oh, wow. ¿Y qué es? ¿Y qué es? Gracias. 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 Bienvenido. Bienvenido. Encantado. Bienvenido. 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 Déjenme su nombre, por favor. Sí. Claro. Hola. Qué gusto de verla. Sí. Qué gusto de verla. Qué gusto de verla. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Que sea pequeño? ¿Cómo? Que sea pequeño Porque también Gracias ¿Foto? ¿O tu hija? Déjame su nombre ¡Qué fabuloso! ¿Quieren una foto ustedes en medio de mí? ¡Ah, sí! Ok, sí Sí Ahorita yo con tus hijos Yo quiero una foto ¡Ah, sí! Muchas gracias Muchas gracias Estás bien bendecita ¡Ya tengo jugaduras! ¿La qué? ¡Ya tengo jugaduras! ¡Guard! ¡Security guards! ¡Oh! ¿Ustedes son security guards? ¡No! ¡Personal security guard! ¡Personal security guard! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hola! ¡Encantado! ¡Muchas padres! ¡Muchas padres! ¡Qué gusto de verlos! Cada... ¡Ocruz! No la única esperanza del Carmelo Es en latín OK Saludos Saludos la esperanza del carmel la esperanza del carmel la esperanza del carmel Hola, bienvenidos. 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 Sí. 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 Déjenme ver. Sí. Sí. Ay, qué bonito. Muchas gracias, de Colorado. Qué bonito. Y un llavero. Sí. Muchas gracias. Ahí vamos allá. Sí. Ah, encantado. Gracias por venir. Gracias. Ahí está se paró. Ahí está se paró. No sé. Sí, muchas gracias. Sí. Sí. No sé. Sí. ¿No me hacen? Sí, me estoy aquí. Sí, no hay problema. Sí, sí. Mami, ¿qué estás at�iendo? ¿Qué estás at Florianか? No. No te pierdas el deducio. Sí. Que Dios la bendiga, gracias. Hola, bienvenida. Encantado. Encantado. ¿Te gusta una foto? Ok. Una, dos, tres. Ahí está. Sí, que Dios la bendiga. Encantado. Bienvenida. Hola, bienvenida. 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 Gracias. Bienvenida. 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 ¿Te gusta una foto? Gladys, ¿te aseguraste de que solo son de la otra misa? Sí. Porque ahorita tengo para que yo pueda dar la otra misa. Pongo esta mañana que el señor cubano le mandó esta comida. Oh, ¿Jorge? Adonis. Oh, sí. Ya sé quién es. Es de confianza, lo puedo comer. Gracias. Muchas gracias. Este mando. Todos son de la misa de la una y media, ¿verdad? Sí. También es otra. ¿Y es para usted? Sí. Oh, ok. Lo siento. No, está bien. Enséñale a Puliza para que le tome poto. Ok. Sí, sí. Pero está muy bien. Oh, qué bien. Luis. Y le quiero decir, le puedo mandar una bendición a Sandra, mi hermana. Ella apunté tres años. Sí. Sí. ¿Le puede tomar video ahí? Sí. ¿Se sabe? Sí. Para Sandra, que Dios la bendiga. Gracias. Muchas gracias. De nada. Igualmente. Ok. Si quieren que todos me saluden, tienen que ser un poquito más breve, porque tengo misa ahorita a las tres y media, ¿ok? Por favor. No, para que todos puedan saludarme, ¿ok? Oh, sé. Me he contado. ¿Tienes el paquete? No. Ok. Úsalo, por favor, ¿ok? Gracias. Hola, bienvenida. 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 Gracias. Gracias por venir. Tengo desgaste. Encantado. Gracias por venir. Yo la bendiga. ¿Manda? Sí. Bienvenida. Hola. Bienvenida. Bienvenida. Sí. Sí. Gracias. Gracias por venir. Claro. Le pueden mandar a mí a su video la bendición a mis siete bebés. Sí, a toda mi familia. 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 Y a mis doce hijos que tengo también. ¿Doce? ¿Qué? Amén. Tengo siete hijos y cinco hijas. Wow. Qué bendición. Gracias. Hola, qué gusto de ver. De nuevo. Sí, qué gusto de ver. Sí, qué gusto de ver. Tú te sacas una foto cada fin de semana. Sí, sí, padre. ¡Ja, ja, ja, ja! Te lo reconoce, padre. De nuevo. Te lo reconoce, padre. ¿Usas el paquete? Sí. Después. ¿Me escribió todo? Claro que sí Te voy a poner debajo de mi propio San José dormido, te lo prometo Hola, bienvenida Bienvenido, bienvenido, bienvenido Felipe, ¿tú pusiste a alguien atrás de todos? Voy a ir a la arena Porque no voy a dar misa entonces a las 3 y media Siempre tienen que poner a alguien atrás porque... Si hay alguien ahí Si hay? Gracias Que Dios los bendiga, gracias Gracias Bienvenido ¿Puedes tomar tu foto real quick? Bienvenido ¿Puedo ir a la mesa? Oh, por supuesto Gracias por venir Lo que pasa Felipe es que la gente viene y se sigue pidiendo Gracias No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ya me voy a llevar Gracias No, voy a acabar yo No, 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 no después Después de misa voy a comprar Gracias por venir Gracias por venir Bienvenida 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 Vamos a hacer la foto por favor Ven Lucy Esta señora trae cáncer y dice que usó el paquete Díles a todos Bendito sea Ya no tengo dolor El dolor se me tocó En cuanto empecé a ponerme aceite Una bendición Que me ha liado tanto A mi nieto La verdad se los recomiendo Que todos vengan por el paquete Es muy poderoso Y cuando tienes cáncer O otras cosas lo usas Tengo ocho días usando Su espalda tiene cáncer Tiene cáncer de hacerlo Y luego de aplicarlo Me estás atrás Voy a hacer el espalda Voy a orar mucho por usted Que bien que el paquete le esté ayudando El aceite Milagroso Todo va a estar bien Claro, claro que sí Encantado 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 Gracias Gracias Me podría resobar para mi esposo Benjamín Tu esposo es Benjamín Sí 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 Bienvenido 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 Lo admiramos mucho Gracias Muchas gracias por hacer el esfuerzo de venir Estoy encantado Bienvenida Amén 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 Gracias Gracias De nada Quiero que me quiera Sí ¿Puedo? Sí Oh, encantado Claro ¿Cómo se llama tu esposo? Más timbón Claro Muchísimas gracias De nada Gracias por venir Aquí tienes tu casa Gracias ¿Qué tal? Bienvenida Encantado Encantado Hola Bienvenidos Bienvenida Hi Bienvenida Nos colme de muchas bendiciones Amén De nada Gracias por venir Muchas gracias por venir Gracias Sí Qué gusto de ver No, no Ven, ven, ven Allí Sí Venga Tú Te voy a ver Gracias Muchas gracias Que Dios la bendiga Muchas gracias A ustedes, a todos Claro ¿Cómo se llama usted? María María No, pero ella se llama María Gracias El mío, ya se llama María ¿Ya se apagó? No, conmigo Escribale Pero la ves Ah, oye Yo conmigo Ahí tienes Que Dios los bendiga Gracias De nada Hola Bienvenida Ah, arriba Los borricuas Arriba La isla Saludos a todos en Puerto Rico Encantado Desde la ciudad de México Encantado Todos somos de DF Porque somos defectuosos Gracias Encantado Bienvenida Bienvenido Lo felicito por su labor Muchas gracias Está dejando a las masas Y eso es un Gracias Muchas gracias Ay, amor Es que no nos subordinamos Mi esposa Ya Gracias Felicidades Gracias por darse el tiempo De venir Hola, qué gusto de verlo Cada ocho días Su esposa Ok Perfecto ¿Eso no está descrito? ¿Está bien? ¿Está bien? Hola ¿Cómo estás? Tuve que regresar Sí Ah, claro Así de nada Hola Que Dios te bendiga Gracias 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 Hola Encantado Te veo por YouTube Bendito Dios Encantado Perfecto Gracias por venir Úselo Gracias Sí, sí, claro Venga, venga Es tu hijo Ah, tu yerno Ok Qué bien Gracias Hola 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 Sí No, 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 no No, no, no No, no, no Sí Padre Bendiciones para mi familia de México Ok Este, me da mucho gusto verlo Y me emociona Ay, yo le doy como dos horas para llegar con usted Ay, qué bien Gracias por venir Un poquito más porque usted dijo que me quedara el último Sí Porque usted tenía una persona para casármela Oh, estás buscando hombre El que dijo, ¿verdad? Deja tu nombre y yo se lo paso Dijo usted que tenía una persona con papel, con camioneta en la misa, ¿de acuerdo? Ah, pues dijo quédense al último y yo me quedé ¿Quieres uno con papeles? Ok Ok Gracias padre, Dios lo bendiga Las mujeres conchudas Bendiciones a mi familia de México Sí, sí, bendiciones ¿Me grabaste? Ok, ven, nos grabamos Bendiciones a toda mi familia de México Toda la familia, ¿cómo tú te llamas? A mis hijos, Maru, Maru Lara Ah, para, eh No, toda la familia de Maru Bendiciones Ok, pronto le vamos a encontrar un hombre con papeles, casa y troca Y con dientes Ay, gracias Qué bien, qué bien Gracias, sí, gracias padre Ok Dios lo bendiga Bueno, pues vamos a dar la misa, ¿verdad? Ok Me llevan todo, no, eh Pa' dentro, ¿ok? No, todo lo que me trajeron Ok, a dar la próxima misa Hay un milagro muy grande que vamos a pasar en la misa que viene de Felipe, de Enrique Un muchacho que ocupaba un trasplante de riñón por años Vino conmigo, le oré Yo subí su testimonio con ustedes ¿Se acuerdan? Cuando estábamos pidiendo tanto por él Pues van a ver Ya le dieron su riñón Vinieron El poder de la oración Yo todos los días de rodillas pidiendo por él Y van a ver Ahorita No se quieren perder lo que viene ahorita En esta próxima misa Es un milagro grande Que les ocurrió Van a ver el poder de la oración Ok No, oye Acuérdense Llegando y compartiendo todos Quiero que compartan Compartan todos Llegando y compartiendo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!